Atención, sí señor Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres Compañía, compañía Brasas extendido, brazo extendido Uño cerrado, uño cerrado De más arriba, de más arriba Hombre fruscido Y chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brasas extendido, bloc Uño cerrado Cabán, cabán Ya, acá no o iré Pepre Ya, acá no me voy a ver A la muçalena que se le albira Ha,ahi, ha, pa E te lo mancos. Y a ti la mando la fila. ¿Cómo no? No, no está. Pero a ti la mando. No, no, no. No, no, no. no se lo grabamos es una mala faccia no 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 y bueno i goles a pascuales la gran ¿no a un aplauso a pascuales? bueno se lo ha solido ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Para mí la vida no tiene sentido Vamos ¿Qué te vale la pena? 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 Ok ¿Qué te vale la pena? ¿Qué te vale la pena? ¿Qué te vale la pena? A punto de rincere la pasión ¡Gracias! ¿Qué te vale la pena? ¡Gracias! ¿Qué te vale la pena? ¿¡Gracias! No, 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 no. Tanti auguri a te, tanti auguri a Pasquale, tanti auguri a te. Io, io, lo sto io. Vai. 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 ¡Costa! 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 ¡A saludos aquí en un dos! ¡No! ¡A saludos! ¡A saludos aquí en un dos! ¡A saludos aquí en un dos! ¡A saludos aquí en un dos! ¡A saludos aquí en un dos!